Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y ya tenemos por acá nuestro primer invitado del día de hoy, él es Rafael Acosta, quien es vocero del sector externo de Gonzalo Castillo y está por acá para hablarnos y traernos algunas informaciones interesantes y también responder algunas preguntas, sobre todo con este escenario político tan caliente que hay en la República Dominicana, pero vamos a recibir a Rafael con un brindis del mejor café del mundo, el Café Santo Domingo, gracias a una perdida que ha aparecido en el día de hoy, yo tenía como 8 años que no había esa señorita. Gracias, muchas gracias. No sé dónde era que estaba la compañera. Estaba perdida por ahí. Jessica estuvo con nosotros antier, ¿verdad Jessica? Y le damos la bienvenida a Rafael con el mejor café del mundo. Muchas gracias. Nuestro invitado, usted es un invitado especial y hacemos siempre un brindis. Gracias. Salud. Con el mejor café del mundo de Café Santo Domingo. Café que empieza en el aroma. Así es. Apoyando lo bueno y lo local. Rafael, cuéntanos cómo van esos trabajos ya del sector externo y cuáles son las herramientas a seguir, las pautas a seguir. En primer lugar, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este programa. De verdad, Elvin, que tenemos tiempo ya conociendo a ti, que la que está con mi hermano Luciano y ahí también que es parte de este equipo. O sea, no digo mi hermano, no mi papá. Tu papá. Yo lo quiero muchísimo. El Feito. Muy, muy buena persona. Una de las personas más nobles que tiene la política. La política dominicana se siente privilegiada con Francisco Luciano participando. Independientemente de la diferencia política. Aparte de la política, existe el ser humano. Usted tiene que aprender a valorar. Pero, excusenme, usted está hablando del candidato a la alcaldía de Santo Domingo por la fuerza del pueblo. Sí, señor. Ese es mi hermano. Profesor Francisco Luciano. No, ese es mi hermano. Ese es. Profesor Francisco Luciano. Salud, saludo para él. Usted es una persona de que hay mucho que aprender. Sí, sí, sumamente. Yo que tengo cuatro años, ya casi cinco, tratándolo. Y todo es un aprendizaje. Miren, el sector externo del proyecto Gonzalo Castillo, presidente de 2020, se está enfocando ahora mismo en resaltar lo que es la figura del candidato. En virtud de su hoja de servicio de siete años, una gestión exitosa, lo que lo llevó a ser el funcionario mejor valorado del actual gobierno, tanto en su primera etapa como en la actual. Y luego de eso, en el trabajo que se hace de un plan de gobierno que se va a presentar pronto respecto a las propuestas de Gonzalo Castillo. Ayer salió, ahí tenemos las imágenes, ayer salió una promoción nueva sobre lo que tiene que ver con esa trayectoria y en virtud de eso que estamos trabajando ahora, además de siempre tener por delante el respeto a la institucionalidad ante la actual situación que existe con la suspensión y reprogramación de las elecciones municipales para el próximo 15 de marzo. Que hay que hacer una salvedad, y lo digo de manera institucional, la actual legislación no pondera el tema de suspensión, solamente la figura de la anulación. Eso es una potestad a través, a una potestad que es a través de la discrecionalidad que tiene la Junta Central Electoral como el organismo que se encarga de organizar y regular las elecciones de la República Dominicana. Rafael, en el caso del sector externo, tradicionalmente en los últimos procesos ha venido siendo un elemento fundamental para los triunfos electorales del PLD. La mayoría de los partidos se concentran en lo que pueden hacer desde el punto de vista orgánico, con los dirigentes, con la gente que es activista política, pero el PLD ha encontrado la forma a través del sector externo de atraer otros sectores, de gente que no necesariamente está detrás de un cheque, de un empleo, pero que le importa el futuro de su país y decide involucrarse. ¿Cómo están ustedes organizando ese tema del sector externo y cuáles son las proyecciones que tienen como sector externo para apoyar las aspiraciones de Gonzalo? Es sencillo. Qué bueno que tú resaltas la labor del sector externo. Mira, el sector externo hay que tomar en cuenta algo. La militancia partidaria, en el caso del PLD actualmente, y en todos los partidos que tenemos en el país, tiene un techo de personas que formalizan su preferencia política y se inscriben y pasan a formar parte de una organización. Sí, pero hoy en día estamos en la era post-ideológica, donde el tema ya de la preferencia, estamos en lo que se llama el atrápalo todo, donde los partidos no captan personas en virtud de un sentimiento o de una tendencia ideológica, sino de un tema de empatía. El sector externo no tiene techo, porque tú puedes captar personas de todo el espectro nacional a nivel del electorado y a través de hacer un trabajo para, número uno, vincular de manera directa, que es lo primordial, la oferta del candidato con los principales requerimientos y reclamos de la sociedad, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. El sector externo está trabajando para ser el espacio, o vamos a decir así, el vehículo que genere y obtenga mayor cantidad de votos posibles para las próximas elecciones, tanto la del 15 de marzo como la de mayo. En ese sentido, nuestra proyección es, no tenemos un techo en sí, sino trabajar para lograr una mayor convergencia de diferentes actores de la sociedad en virtud de conglomerarlos todos a través de esa sombra que se llama sector externo. Vimos las imágenes de una actividad, en el día de ayer fue esto, ¿verdad? Sí, en el Epic Center en Blue Mall. En Blue Mall, donde presentaba Gonzalo Castillo como su nueva campaña, ¿verdad? Una nueva campaña. Campaña publicitaria. Explícanos, Rafael, ¿cómo estuvo el entusiasmo allí? Tú estuviste presente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estuvo allí el entusiasmo? Elvin, ¿qué usted fue? Yo estaba allá. ¿Usted estaba allá? Yo no lo vi en la foto, profesor. No, porque yo no hubo flashes. Yo no hubo flashes. Yo no hubo flashes. Yo soy un hombre bácter. Lo que pasa es que tanto Elvin como yo trabajamos por el aplauso, no trabajamos por el aplauso, sino por la causa. Detrás de cámara. No, por la causa, no por el aplauso. Yo digo que detrás de Cortina se hace siempre un mejor trabajo. ¿Cómo estuvo el entusiasmo? Como vi muchas personas conocidas allí, muchos amigos y colegas. Ahí usted pudo ver a Alejandro Montaja, a Domingo Contreras. No, yo vi muchísima gente ahí. Amigos de verdad y colegas de los medios. ¿Cómo estuvo esto? Y incluso he estado viendo mucha gente de la comunicación que se han integrado a los trabajos y han estado acompañando a Gonzalo Castillo por los recorridos que hizo recientemente, acompañando a los candidatos alcaldes de las principales provincias. Janney, discúlpame. Esas imágenes que estamos viendo fue de una actividad, de una juramentación, de unos movimientos. 20 movimientos. Eso fue el martes. Antes de ayer. Eso fue el martes. Y nos encontramos ahí, por cierto. Pero hablamos de la actividad de ayer primero. Y luego, entonces, si usted desea, hable de la actividad de los 20 movimientos. Vamos a hacerlo sencillo. La actividad de ayer fue para presentar un nuevo spot publicitario que marca la pauta de cómo se va a manejar la campaña o la propaganda de Gonzalo Castillo de ahora en adelante. En virtud de los siguientes elementos. El ministro mejor valorado en los últimos 7 años. Obras y servicios y políticas públicas efectuadas de manera eficiente, las cuales son palpables que la gente puede percibir. Tú tienes asistencia vial. Tienes el desarrollo de la mayor infraestructura vial de la República Dominicana. Tú tienes circunvalación. Tú tienes puentes. Tienes caminos vecinales, como tienen un tema de asfaltado. Y todo el paso a desnivele. Tiene también el tema del paso motorizado en Boca Chica y peatonal. Y son elementos donde la gente puede palpar cómo una buena gerencia, con un trabajo de manera eficiente y enfocado en el éxito, te genera ese tipo de logros. Que es lo que vamos a vender ahora. En béisbol, tú te das cuenta. Aquí lo que somos fanáticos del béisbol, como Dominicano Garfín que somos. Sabemos que a un pelotero, cuando se le da esos contratos grandes, como que acaba de obtener Gary Cole con los Yankees de 345 millones de dólares, a un pelotero se le paga por dos cosas hoy en día. Por lo que hizo y la proyección de lo que tiene que hacer. El electorado dominicano debe saber que Gonzalo Castillo ha hecho esto. Y si ha hecho esto con una serie de recursos que tenía en sus manos, ¿qué puede hacer con una mayor cantidad de recursos? Y a partir de ahí que tenemos que trabajar, tanto como sector externo, como la población, con entender lo que una persona con una hoja de servicio exitosa, de eficiencia, de un manejo, vamos a decir, pulcro, de lo que tiene que ver con todo lo que pasó por su manejo de obras públicas, independientemente de que quiera mucho cuestionar sin ninguna prueba, presenta un plan de gobierno próximamente, en virtud del cual, veamos, las expectativas son altas y a favor del bienestar social. Rafael, háblanos un poco, porque es inevitable que vengas acá, nos estás hablando de Gonzalo, nos estás hablando del sector externo, pero en el país hay una realidad social, hay una situación después del domingo, ha habido protestas. Una crisis electoral. Una crisis electoral. Entonces me gustaría saber, tú como joven, político, ¿qué lectura le das a este proceso? Lo primero que yo tengo que decir con el tema de la crisis electoral, que aquí nunca había sucedido, electora democrática del país, una suspensión de elecciones el mismo día de las elecciones, número uno. Partiendo de ahí, el reclamo de inconformidad, de cuestionamiento con la labor de la Junta Central Electoral o del Pleno, es legítimo de quien lo haga. El problema está cuando ese reclamo se desvirtúa y otros sectores, a través de un reclamo ciudadano y cívico, quieren sacar partido político, aprovechándose inclusive de la desinformación, que es algo que puede estar sucediendo. En ese sentido, la decisión de la Junta de llamar a las elecciones el 15 de marzo es un tema que corresponde, número uno, a su potestad como órgano de organización y manejo de los procesos electorales, y número dos, porque es un respeto a la constitución, porque el Tribunal Superior Electoral, es bueno decirlo, ha sido muy claro en sus sentencias, en el respeto de los plazos y el calendario electoral. Y aquí hay gente que tiene que juramentarse el 24 de abril, y gente que aspira a eso. Hay un tema de que hubo una pérdida de recursos que no sabemos cómo lo vamos a recuperar, eso es verdad, y la población tiene derecho a preocuparse, a reclamar por eso. Y eso se debe respetar. No, y no lo vamos a recuperar. No, y no... Como tampoco se recuperaron los 40 millones de los escáneres de Roberto Rosario, ni se van a recuperar los cuartos que se gastaron en estos escáneres, ni lo que se invirtió en las elecciones que se acaban de suspender. Y quienes pagamos los platos rotos, somos los ciudadanos. Sin embargo, el tema ha estado en que mucha gente ha querido redireccionar el reclamo y, vamos a decir... ¿Culpar al gobierno? Culpar al gobierno. Cuando hay una Junta Central Electoral, que a muchos se le olvida, que se conforma, una persona que yo respeto mucho, independientemente de lo que es José José Castaño y Guzmán, que era primer sustituto a la Suprema Corte de Justicia, y de manera formal se le pide que salga de ahí para ser presidente de la Junta por segunda vez, porque ya lo había sido anterior a Roberto Rosario. A un Roberto Saladín que se le trae del retiro a estar en la Junta. A una Carmen Inver, que también se le trae de los medios y no estaba en el ejercicio del derecho ni siquiera a estar en la Junta. Y se hizo en virtud de un consenso. Ahora quieren culpar, decir que ha sido el gobierno que ha puesto a sus jueces el partido mayoritario, que es el PLD, cuando se le olvida cómo fue el proceso de elección. Lo que yo entiendo es que la sociedad debe seguir vigilante el proceso venidero para evitar que se repitan ese tipo de situaciones. Bueno, agradecer a Rafael por estar con nosotros y traernos estas informaciones del sector externo de Gonzalo Castillo. A ustedes hacemos una pausa comercial y cuando regresemos todavía queda mucho más contenido en este Tribunal de la Tala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!